Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy United Magneus y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Magneus podemos ver aquí su mazo, su martillo en su mano derecha y en su izquierda está el techo de su modo vehículo, el cual le sirve como escudo y bueno, y aquí podemos verlo precisamente en su modo alterno como todos sabemos es una grúa remolcadora de estilo Mad Max bueno, y acá podemos verlo en su modo robot, o sea en su modo vehículo armado con su mazo instalado precisamente en el paragolpes frontal y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao